Aquí estoy, hoy día, ¿qué? 8 de marzo de 2021, pues como cada día, esto es un viaje, un viaje muy fuerte, entrega, pero se hace con todo el gusto, porque es saborear cada trazo, cada momento, cada sentimiento, cada paso, cada vuelo de la imaginación, es algo increíble lo que se siente, estar en este viaje, en este proceso, en este trabajo, que, pues tiene sus significados, tiene esa reflexión, esa realidad que nos envuelve al mundo, y que aún con todas las posibles llegadas de inventada vacuna, que yo no sé, como brotaron como hongos, una por acá, otra por allá, a mí se me hace muy raro decirlo, pero ya, hasta creo que vamos a inventar en Ambeyan-TP una vacuna también, es cierto, o sea, nosotros no tenemos ninguna clave, ninguna fórmula, como lo tienen otros, pero en fin, es la realidad que nos, todavía nos toca vivir, y, pues mi, esta situación que estoy viviendo, la reflejo en el trabajo, ahí está, poco a poco todavía le falta mucho, este, es la sátira política, la burla, a ese que intentó hacer un golpe de estado, y que hubiera sido algo muy fuerte para el mundo, totalmente todo el mundo, y hasta Humbertito, este, resguarda la tierra, como diciendo, yo la puedo conservar mejor, yo soy fiel, amigo del hombre, nadie le va a hacer daño, como otro le han estado haciendo daño, como al mismo ser humano le hacemos daño a esta madre tierra, con tanta dependencia que tenemos de cada producto que la industria nos ofrece, para la belleza, para la conservación, para el suplemento alimenticio, para la respiradera, para, bueno, para la limpiadera, bueno, todo, hasta para que no se rocen las, las, este, partes finas, pero bueno, para todo, los bebés, por ejemplo, que recién nacidos, ya, desechan plástico, de talco, de aceite, de pañales, y es terrible encontrar todo este montón de desechos en las barrancas, y donde más se va a dejar, o sea, no, está difícil, y por eso se entiende de esta situación, de este plan, de, de querer, reordenar la, lo que se vive, lo que se, lo que se ve ahorita en este mundo, pero bueno, es una sática aquí, del bailongo, de los intereses allá, de Wall Street, allá el toro, el toro que está en Nueva York, y allá, pues, la lana, el dinero, y aquí, pues, este, la toma del Capitolio, por ese personaje, que, el chamán mentado, no sé, ni siquiera se me viene bien su nombre ahorita, y bueno, la torre, más bien la, este, el palo de los voladores, y los poderes suspendidos, ¿no?, en el mundo, el papa colgado de cabeza, así, todo, ya no hay creencia, ¿a quién le creemos en este mundo? Si todo, lo que se ve, es muy contradictorio, la libertad, ¿cuál libertad, no?, ahí están, los que se refugian, quisieran encontrar ese cobijo, la libertad, pero hay mucho, mucha injusticia, mucha, preso político, encarcelado, ahora veo a los, este, a los, que persiguieron en España, al cantante, lo que ni siquiera conozco, su, su trabajo, su música, pero da risa a esa, esa existencia, todavía, de esa, de ese reinado, digo, a estas alturas, es completamente ridículo, tener a la reina, al rey, y ya siempre, ya tengo una idea, de cómo, hacer la cara, de la reina, que hacer la cara, del rey, o sea, tengo una idea, quizá en algún momento, la trabaje, pero es, un ridículo, en el mundo, en ese tiempo, que la reina, de Inglaterra, que la, que, que los reyes de España, no, lo, lo más atrasado, por eso está, como están pues, muriéndose de hambre, ahora también allá, pero pues este, es lo que nos tiene, ahorita, esta situación, ahí está el Capitolio, ahí están los personajes, y ahí está el, el, el demoníaco, los pensamientos negativos, que le dicen al Trump, mira, aquí está tu Capitolio, aquí está tu, tu presidencia, no, entonces pues ya, se fue, pero pues, ahí sigue todavía, siendo la lucha, pero bueno, es la, lo que estoy trabajando aquí, mientras las cifras felices, encima de otra, una de otra, no, allá arriba, pero bueno, es la, la lojera, no, de, la, la idea del hombre, que está arriba del árbol, eh, tratando de, de defenderse de los virus, que andan ahí, este, volando, no, y la mujer, que protege a su, a su niño, o sea, ser humano, que se siente, vulnerable, y, y, que, no sabe hacia dónde escapar, no, y los muertos, pues, ahora sí, como que, están, como la industria, yéndose para allá, al desecho, no, los cuerpos, que van saliendo, de los hospitales, y bueno, la frontera, aquí, dándole martellazos, para que se caigan, y aquí, la víbora, pues, la amenaza, que está sobre la libertad, y los monos, dividiéndose de la, del comportamiento, del ser humano, no, los monos, ahora sí, se ríen de nosotros, no, pero, pues, la realidad, yo creo que los animales, estuvieron felices, en la selva, en el campo, o sea, y mientras el ser humano, desesperándose, aquí, por la, por la sobrevivencia, también, es una, un montón de, de, de imágenes, y los muertos, pues, aprovechándose, de la situación, los farmacéuticos, la, todo lo que, estuvo, aquí, está todavía, pues, alrededor, de toda esta, esa escena, que vemos, en el mundo, no, los ganones, siempre van a ser, los que tienen, el control, de todo esto, no, entonces, pues, ahí estamos, y soy Nicolás de Jesús, les agradezco, y que bueno, no van, ni la toba en agua, de que es, no, 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 todos, no, no, y, aquí, todo el pueblo, está pintando, aquí, Y mi vecino, todos, 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 están pintando, pintando, pintando y luchando a pesar de esta situación de que del confinamiento ellos salen a vender donde sea, no se echan para atrás. Por eso es el arte lo que los mueve, lo que los anima, o sea, no te hace relajarte, no tienes que mantener el espíritu bien fuerte y seguirle dando. Y nada, 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 te puede amargar y desesperar. Y aquí estamos y les agradezco. Hasta luego.